Bienvenidos todos a un webinar más. Mi nombre es Oscar Barrientos, ya me conocen muchos y estamos aquí para presentar el inicio de una nueva serie de webinars, en este caso con el webinar de herramientas de Meijer Sound. Bueno, veo a muchos colegas que me da mucho gusto al menos leer sus nombres en este webinar y quizá verlos si tienen prendida su cámara. Hay gente de Colombia, de Argentina, de España, de Chile, de Bolivia que estoy viendo, de Panamá, de Uruguay. Es un gusto tenerlos para acá todos. Y sin más preámbulo, permítame compartir la imagen de mi computadora para que puedan disfrutar de la presentación. Hugo, ¿me puedes confirmar si estás viendo el primer slide de mi presentación? Correcto, todo bien. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenidos todos a este primer webinar de una serie llamado Conjunto de Herramientas de Meijer Sound, en este caso. Y pues quisiera decirles que no voy a estar solo, como ya han escuchado, está Hugo Arce con nosotros, también está por ahí Cuauhtémoc Méndez, seguramente está Juan Sierra por ahí. Y va a estar también Magú, a quien he invitado a que me pueda interrumpir en algunas diapositivas para que pueda aportar algo de historia a lo que estaremos viendo. Sé que también está por acá Scott, que es un gran colega de la marca. Y él, bueno, de historia debe conocer muchísimo acerca de todos estos productos. Es que también sería bienvenido si quiere aportar algo, como viene, me ha dicho por ahí Magú. Muy bien, pues iniciemos. A pesar de que vamos a hablar hoy de este webinar llamado Conjunto de Herramientas, quiero anticiparme a que voy a dar algunas noticias interesantes en este. De entrada, aquí tenemos un conjunto ya de herramientas de la marca, empezando con un orden lógico de izquierda-derecha, en el cual tenemos un programa de predicción acústica que nos permite justamente predecir el comportamiento de un altavoz o de un sistema de altavoces para un proyecto en particular. Esto es muy interesante porque justamente antes de que ustedes lleguen al lugar o de que ustedes estén ya trabajando en sitio con su proyecto, pueden predecir el comportamiento de este y de esa manera poder planear las etapas que le siguen. A la derecha tenemos los procesadores Galaxy que nos van a permitir trabajar con las señales y dirigir estas hacia los sistemas de altavoces que estemos utilizando a través de los softwares de control de compas que se pueden utilizar en una computadora ya se llama ACO PC y con una tableta también para poder manipular los parámetros de estos procesadores. Ayudándonos también con la herramienta RM Server que nos va a apoyar en el estatus de la salud del sistema para conocer cómo es el funcionamiento en vivo del sistema que estemos trabajando y por supuesto con la colaboración de los módulos de distribución de voltaje y señales que nos van a permitir de manera eficiente conectar el sistema que tenemos. Por último tenemos los altavoces que aquí en esta imagen he congregado solo algunos elementos de los posibles que podemos encontrar en la marca. Ahí pueden ver un line array, pueden ver cajas puntuales que se dedican a cine o monitores de estudio. Algunos tan interesantes como esta SoundBank que está por ahí para poder trabajar con la directividad y la baja frecuencia así como la columna que ven a la derecha. A pesar como decía de que vamos a estar trabajando con este conjunto de herramientas en este webinar quiero darles una buena noticia. Como les decía este es el inicio de una serie de webinars que hemos ya planeado para ustedes y hemos trabajado en lo que llamamos un roadmap, una hoja de ruta. Quiero poner un par de definiciones para ponerlos en contexto de por qué estamos usando esta palabra. Esta proviene de una página llamada Product Plan en donde definen una hoja de ruta, un roadmap, como un plan estratégico que define una meta, un resultado deseado y que incluye los pasos que necesitamos seguir para alcanzar esa meta o resultado deseado. Esto es algo interesante porque justamente estos webinars nos van a ir ayudando a construir lo que va a ser nuestra meta final que es que ustedes puedan desarrollar cualquier proyecto de una manera muy sencilla con todas estas herramientas que estaremos por ver. Otra definición que pueden encontrar en Wikipedia se refiere más a un aspecto técnico. En este sentido dice que es una preparación que es un tanto flexible para apoyar la planificación. Nuevamente hay un plan estratégica a largo plazo haciendo coincidir los objetivos en todo el proceso con soluciones tecnológicas específicas. Entonces aquí obviamente vamos a utilizar muchas soluciones tecnológicas, algunas van a ser muy específicas y vamos a tener esta preparación flexible. Para ello, como les he dicho, tenemos una serie de webinars que van a venir en las siguientes semanas que llamamos semanas de enfoque porque vamos a estar enfocados a ciertos temas, a ciertos tópicos, a ciertas herramientas para que ustedes puedan ir creciendo junto con nosotros en la información, en el manejo de estos productos y bueno, que enriquezcan más los que ya conocen algo de estos. Es interesante que, debo decirles, los primeros webinars van a tratar de algunos aspectos fundamentales. No quisiera decir básicos porque realmente cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un seminario con el programa de Prediction Map XT o que estamos utilizando por ahí el software de Compass, estamos haciendo diversas rutinas, ustedes han sido testigos ya de algunos webinars que hemos realizado. Pasamos por alto muchas cosas que podrían bien quedarse como en el tintero y no llegar a más profundidad en ellas, ¿no? Eso de insertar un micrófono, insertar altavoces, un arreglo, los subwoofers o cómo trabajar ya con snapshots o con presets establecidos para ciertos productos. Siempre los pasamos como muy rápido porque el objetivo es ver algo un poco más allá. Y en este caso, estas semanas de enfoque nos vamos a dedicar a plasmar la esencia de estos fundamentos en cada una de las herramientas para que ustedes puedan desarrollarlas mejor. Entonces, va a servir mucho para repaso en el caso de algunos que ya tengan noción de estas herramientas. Algunos otros las van a conocer todavía más o van a reconocer algunos atajos, algunas otras herramientas que estaban por ahí tal vez no a la vista y que seguramente les van a ayudar. Vamos a tener estudio de casos para que complementamos justo todos estos webinars con aplicaciones reales y también tendremos conferencistas invitados muy especiales para que enriquezcan todavía todo este conjunto de webinars y de temas que estaremos tratando. Y por ahí tenemos unas conferencias a la carte que significa que basado en las preferencias que tengan ustedes vamos a hablar de algunos tópicos selectos. Entonces, daremos algunas selecciones por ahí y ustedes dirán, bueno, yo me inclino por ver este tema o este otro tema. Incluso podemos proponer alguno que pueda ser interesante y pues lo trabajaríamos para ver si dentro de estos webinars lo podemos incluir y seguramente vamos a poder abarcar muchos temas de interés de parte de ustedes. Entonces, quería mostrarles esto antes de iniciar con este conjunto de herramientas de Mejersound para que sepan que esto es lo que viene en las siguientes semanas y estemos muy, muy atentos. De hecho, me atrevo a decirles que para este jueves tendremos el primer webinar en español de MAP básico o fundamental en donde va a estar Cuau hablándonos de todas estas herramientas que podemos encontrar dentro del programa de predicción. Va a ser súper, súper interesante. Así es que, por favor, no dejen de visitar la página y estar atentos. Pero, bueno, saben que el jueves ya tenemos este webinar de Cuau. Para poder hacer una especie de definición sobre el conjunto de herramientas de la marca, me atreví a buscar simplemente un par de definiciones. Lo que es un conjunto y lo que es una herramienta. Esto viene de la Real Academia Española de la Lengua, en donde nos dice que un conjunto es un agregado de varias personas o cosas. Lo cual es interesante porque, pues, en todos los proyectos sabemos varias personas y hay muchas cosas que están interactuando, como los altavoces, los procesadores, las herramientas de predicción, etcétera. Y una herramienta es un instrumento, por lo común, de hierro, con la que trabajan los artesanos. Entonces, bien nosotros somos artesanos que trabajamos, híjole, con nuestra pasión. Yo creo que todos los que estamos aquí siempre lo decimos. El que esté inmerso o involucrado en sistemas de refuerzo sonoro, en mezclar, en hacer sistemas, en enseñar, es porque es su pasión. Entonces, somos artesanos de esta pasión y vamos a trabajar con ese conjunto de herramientas. Entonces, si podemos generar una definición, podemos decir que el conjunto de herramientas de Mejerson es un agregado de programas de predicción, como lo es MapXT, de control y monitoreo, como lo es Compass y el RMS Server, y de distribución de la parte eléctrica y de señales que acompañan al sistema de altavoces para poder complementarlo y trabajar de forma eficiente. Entonces, señores, estas son las herramientas de Mejerson que se van a complementar para hacer de todos los proyectos un rotundo éxito y llevar esto al más alto nivel de precisión y de calidad sonora. Ok, pues quiero entonces participarles de la primera herramienta que es MapXT. MapXT es un programa de predicción acústica multipropósito, cuyas características más importantes es que nos permite obtener la predicción de la energía acústica en los planos horizontal y vertical, nos arroja datos de Headroom y el nivel de presión sonora, además de datos de respuesta de frecuencia y fase, lo que es la amplitud y la fase relativas, con datos también de la respuesta de impulso que se calcula a través de la transforma inversa de Fourier. Ok, podemos insertar, como ya se imaginan y algunos ya lo saben, micrófonos, altavoces, arreglos de altavoces, arreglos de subwoofers, que hoy está de moda utilizar algunos súper exóticos también. Y pues la incorporación de planos de DXF también para Map. Ya ha habido unos webinars por ahí, estuvo Juan dándonos un webinar sobre cómo insertar archivos DXF en Map, así es que yo sé que lo disfrutaron mucho, pero pues es parte de esta herramienta. También tenemos las características de los procesadores Galaxy internamente para poder trabajar y hacer ajustes y de esta manera adelantar mucho el trabajo que tenemos. Tenemos la necesidad actual de contar con un soporte desde fábrica para conectarnos a un computador a través de internet y de esa manera encontrar dos cosas, los datos de las cajas, que ahorita veremos cómo fueron medidos, y también hacer el cálculo de todas las predicciones que están solicitando a través de este medio. Aquí observamos unas imágenes que tratan de la adquisición de los datos, en donde es importante resaltar que tenemos que los datos que estamos obteniendo en la predicción provienen de los datos tomados en ambientes anecoicos de parte de los altavoces. Ya hemos mencionado que se mide la respuesta en amplitud y fase alrededor del altavoz y se utiliza un brazo de robot con mucha resolución para que podamos obtener los datos de estas cajas. Aquí vemos un detalle del brazo de robot, ahí vemos un altavoz que está siendo soportado por este brazo y este lo va a ubicar y lo va a posicionar para que podamos tener algunas mediciones. El micrófono que estamos utilizando es uno de muy alta calidad y está fijo para evitar justo tener errores acumulados. Al tener un brazo que tiene bastante precisión, este va a girar con mucha precisión la caja y el micrófono al quedar fijo va a quedar a merced de lo que le esté arrojando la caja en los diferentes ángulos en los que estemos midiendo este. Este es un pequeño video de la cámara anecoica. Podemos ingresar. Aquí cuando ingresemos piensen que no hay cancelaciones porque eso estaría pasando, pero vamos a ir al fondo de la cámara anecoica. Todas esas púas son para que trabaje justo en un ambiente sin reflexiones el altavoz. Al fondo está el brazo de robot. Y pueden observar un estandarte de Mejerson, la MSL4, que es una caja que tiene ya bastante tiempo y el video le está dando honor a esta caja. Pueden ver ahí los movimientos que hace justamente. Recuerden que el micrófono está fijo. Si alguno nunca ha estado en una cámara anecoica, es una experiencia interesante. Sobre todo la primera vez, después se acostumbra uno y ya es común. Y bueno, en los planos que puede trabajar MapXT, ustedes le dan justo la intención al plano de la vista que quieran, pero aquí vemos una visualización general de todos los planos. Observen que el plano XY, como lo estoy marcando aquí con el ratón, es la vista en planta. Si observan dónde está el eje X y dónde está el eje Y, pueden observar la superficie, este color como, no sé, es un azul pasteloso. No le veo muy bien el color, mi vista ya no es muy buena. Pero bueno, este es el plano que está conformando la vista en planta. Tenemos un plano también longitudinal que lo conforma el eje X y Z. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos la Z. Es el color rosa, es para ver cómo se ven de lado los altavoces o los arreglos. Y la vista transversal que es el plano en amarillo que lo conforman el plano Y y Z. Aquí tienen el eje Y que es el verde y el Z que va hacia allá, viendo o dejando a la vista el plano. Cualquiera de esos planos lo pueden ustedes manejar en Map para que puedan desarrollar ahí sus proyectos. Lo interesante de esto es que si observan en la imagen de la izquierda, tengo un pequeño altavoz que está como a la mitad sumergido en esa superficie, en ese lienzo. Y es ese lienzo en el que podemos obtener datos de la predicción del altavoz. Se realizan por cada altavoz 360 puntos de medición con una resolución de movimiento angular de un grado, a la hora de 360 puntos de medición alrededor del altavoz. Hablamos de esa resolución. Y cada punto tiene una resolución en la medición de la amplitud y la fase y el impulso de un 48 de octava. Así mismo se realiza en el sentido vertical. En este caso el brazo del robot gira la caja para después de estar acostadita empezar a girarla grado por grado y tomar una medición. Así es que estos son los dos lienzos en donde obtenemos información de parte de los altavoces. Ahora en la parte izquierda pueden ver que hay tres altavoces en un arreglo vertical. Si ustedes quieren predecir los altavoces en rojo, no lo van a poder lograr en la vista en planta. Obviamente porque ustedes solo ven la superficie del primer altavoz. Si quisieran ver algo similar, deberían acomodarlos en una vista horizontal, como lo es el plano rosa. De igual forma, en el plano rosa al lado derecho, podemos ver dos altavoces en rojo que están conformando un arreglo horizontal. Ustedes no van a poder observar la predicción de estos altavoces en rojo en este corte porque solo verían, como se ve el lienzo, en el altavoz que está en medio en la predicción. Así que si quieren ver la interacción horizontal, deberían usar este arreglo en una conformación en la vista en planta para ver la interacción justamente de esa manera. Esta es una representación interesante que ha usado Merlin en uno de sus webinars, en donde pueden observar o visualizar cómo trabajar la vista en lo vertical y la vista en planta para bosquejar el comportamiento en las áreas que estén trabajando. Como les decíamos, al tener un plano de campo sonoro para las predicciones e insertar micrófonos, podemos obtener las respuestas de frecuencia que incluye la respuesta de amplitud y fases relativas, la respuesta del headroom, que es cuál es la capacidad de potencia que tiene el sistema, utilizando ruidos de referencia como el ruido rosa, el b-noise, que es un ruido que tiene mucha similitud con la voz humana, y el m-noise, que tiene mucha similitud con lo que es la música para representar de mejor manera el comportamiento de un sistema como lo va a hacer en la vida real, y la transformada inversa de Fourier para obtener la respuesta e impulso del sistema o los sistemas que estemos trabajando. Todo esto desde la comunidad de su computadora de casa para poder ensayar diversos prototipos de sistemas de altavoces para su proyecto en particular. Aquí hay un pequeño ejemplo en el cual estamos considerando un eje horizontal X en metros que está llegando hasta 20 al lado derecho y parte del 0 aquí, en este punto donde está mi ratón, y va hacia la izquierda hasta el menos 10. Entonces estamos teniendo total 30 metros en el eje horizontal y estamos con 8 metros en el vertical. Pueden ver aquí unas líneas ya trazadas que bien pueden bosquejar, por ejemplo, el escenario, y esta otra puede estar bosquejando la línea de la audiencia de personas a nivel de oído sentadas y tenemos, por supuesto, un altavoz. Esto es lo que llamamos el plano de predicción, el campo sonoro de predicción. Aquí justamente hemos hecho una predicción que nos arrojan colores para poder predecir el comportamiento del sistema, en este caso, en 4000 Hz. Pueden observar una barra de colores que indica 0 decibeles como el nivel máximo que puede entregarme esta caja o un conjunto de cajas como sea el caso que estén utilizando y de ahí vamos teniendo una atenuación que va variando también de color hasta llegar a 42 decibeles de atenuación con este azul oscuro. Esa es la predicción. Pueden cambiar la cantidad de colores que quieran usar en esta. En fin, es algo que Cuau seguramente nos va a hablar el día jueves. Y aquí hemos incorporado al mismo plano un altavoz más que es un elemento de baja frecuencia y un micrófono. Obviamente se están imaginando, ok, y podré trabajar entonces la parte del preajuste o el ajuste en map para ver los temas de la faz y demás. Todo eso que están pensando lo pueden hacer. Y bueno, aquí me da un poco de envidia. Voy a regresar un poquito a esta diapositiva porque hace mucho tiempo no teníamos esta herramienta y ahora al poder poner la caja, el subwoofer y el micrófono podemos hacer mucha práctica sobre cómo trabaja justamente esto en un ambiente anécdico para ver qué es lo que podemos optimizar en términos del ajuste de la fase. Muy bien. Hay dos herramientas más que son muy interesantes en el ámbito de MapXT que nos ayudan a trabajar de manera muy eficiente. Una de ellas es el AutoSplay que quienes no estén enterados ya hicimos un webinar en español y en inglés de AutoSplay para que lo puedan ver que es el diseño asistido por el programa. Hay un algoritmo que trabaja ahí. Magu está explicando y Merlín en inglés cómo es que trabaja este algoritmo. Y otro más es la incorporación de los archivos en DXF que también hay un webinar que impartió en español y en inglés para quienes estén interesados. Son dos herramientas muy interesantes porque nos permite visualizar mejor lo que es el espacio acústico en el que vamos a trabajar para dirigir mejor las cajas o el diseño que estemos trabajando con la ayuda del AutoSplay para trabajar de manera eficiente en el diseño. Y bueno, pasaremos a Galaxy pero quiero antes de pasar ahí preguntar, lanzar una pregunta al aire que yo sé que está por ahí Magu y como dije también está Scott pero yo no sé en cuanto a historia yo recuerdo haber visto en lo que llamamos el libro azul el libro de Bob McCarthy algunos bosquejos de lo que me parece que era ya tal vez parte del desarrollo de MAP en aquel entonces era MAP Online recuerdo yo. Magu, ¿recuerdas algo de esto? ¿tienes algún punto para compartir? Recuerdo que sería en el año en el año 2000 o 1999 cuando la primera versión de MAP que yo recuerdo haber visto era en blanco y negro y era solamente MAP en la computadora de John Mayer él tenía un portátil de la marca ThinkPad cuando ThinkPad todavía no era del Novo sino era de IBM y nos lo mostraba realmente era un poco muy primitivo porque para los altavoces se tenían que poner como pues como en AutoCAD como en coordenadas XY y todo era en escala de grises a mí me tocó eso sería en el 99 en el 2000 en algún viaje a la fábrica para poder usar el MAP tenías que conectar un cable de Ethernet un cable de Ethernet a la computadora y de esa forma podías empezar a familiarizarte con MAP todavía no existía la versión online ¿Y ya desde entonces teníamos la fase y el impulso y todo ahí? No, la fase no estuvo durante muchos años y recuerdo que este amigo David Lorente de Valencia, España tomó un curso que sería como en el 2000 que sería 2004, 2005 cuando ya era online y él después del curso como que se le trastornó y decidió dejar de ser ingeniero de mezcla y se metió a estudiar en la universidad ingeniería de ESP y más adelante creó un pequeño programita al que bautizó como Red Bull Vodka y en ese programita si tú exportabas el impulso de la versión antigua de MAP en una forma que se llama archivo separado por comas que sus iniciales son CSV entonces él podía hacer que se graficara también la fase eventualmente unos años después David Lorente fue contratado por Meyer y al poco tiempo entonces el MAP empezó a mostrar la fase Tremenda historia ¡Wow! Y bueno, seguramente antes de esto pues usábamos lo que llamamos la cobertura radial en AutoCAD como para ver la cobertura de altavoces y demás es interesantísimo muchas gracias Magu Ok otra de las herramientas como bien vimos al principio es Galaxy y los software de control Compass y Compass Go en este caso quiero presentar los procesadores que seguramente algunos de ustedes ya han trabajado con ellos tenemos aquí los tres modelos el Galaxy 408 el nombre justo está indicando la cantidad de entradas y salidas cuatro entradas, ocho salidas Galaxy 816 en su versión AES y Galaxy 816 ¿Ok? Aquí vemos la parte frontal y trasera de cada uno de estos procesadores a la izquierda el 816 816 es el medio y 408 a la derecha Quiero mostrarles esta diapositiva que me gustó mucho me la compartió ayer Merlin que estábamos platicando sobre este webinar en la que podemos resaltar que el total de salidas que podemos obtener perdón, de entradas no de salidas de entradas que podemos obtener son 32 en estos procesadores Quiero que observen que en este renglón dice 408 y abajo dice 816 y 816 AES y en cualquiera de ellos dice tienes 32 entradas totales pero si vemos físicamente el 408 por ejemplo tiene en la sección rosa marcada en rosa solo cuatro entradas cuatro conectoras de entrada y en los Galaxy 816 y 816 AES tenemos nada más ocho conectores ¿De dónde vienen 32? Pues de la posibilidad de tener conectividad como lo vemos en el sector azul en ABB y poder tener el acceso a la matriz a través de este protocolo de comunicación de audio y de video directamente hacia la matriz conectado por supuesto a otros dispositivos que trabajen en ABB y que estén certificados en Milán que es lo que nos está ayudando a que muchos dispositivos que trabajan en ABB se hablen bien entre ellos y comuniquen bien la información entonces a través de esa conectividad podemos sumar por ejemplo aquí dice tienes cuatro entradas físicas que pueden ser analógicas o AES igual en el en el 816 tenemos ocho entradas físicas y si trabajas en ABB el 408 tienes otras cuatro entradas más eso te dan ocho en este sector y las 24 que puedes recibir por matriz nos dan un total de 32 ¿Ok? En el caso de la salida siempre vamos a a tener un total de 16 claro el 408 físicamente solamente tiene ocho pero pueden tener más salidas en ABB y tener las mismas cantidades de salidas para poder transmitir de esa manera hacia otros dispositivos en la entrada analógica ya se ve aquí como tenemos entradas que van a ser o pueden ser configuradas en AES o pueden ser utilizadas para las entradas analógicas tenemos cuatro físicas en el 408 y ocho físicas en el 816 y la versión AES también la versión AES en toda la parte superior de la salida tenemos justamente la conexión en AES para tener salidas en ese protocolo y la parte de abajo es una copia de las salidas 9 a la 16 en análogo ¿Ok? Tenemos además la posibilidad de incorporar un reloj externo hacia el Galaxy AES y pues como dije tenemos un par de puertos para conectividad ABB uno puede ser el principal y otro puede ser el backup o el redundante si así desean que trabajar muy bien ¿Cuáles son las características más sobresalientes de estos procesadores? Pues que se puede utilizar para la distribución de señales y la calibración lo que llamamos el voicing que es pon tu música favorita o tu track favorito o tu voz y empieza a ecualizar el sistema para que lo dejes conforme a lo que sabes que te ayuda a trabajar en el proyecto que estés trabajando en ese momento ya vimos que está la conectividad de ABB a través de Milán que pues ya nos permite conectarnos con otros dispositivos también ABB y tenemos herramientas como el LMBC que esto es interesante porque podemos hacer un webinar justo de eso que habla sobre el control de los lóbulos medios graves que te tienen en un arreglo lineal dentro de de este procesador y también tenemos el Product Integration que justamente ya hicimos un webinar también en español en inglés que habla sobre la integración de los productos y es muy interesante que ustedes puedan contar con herramientas que no te permiten solamente trabajar con los productos actuales sino trabajar con los productos que ya tienen un rato en el mercado también podemos generar snapshots que son los presets para trabajar con no sé tienes la banda de soporte tienes la banda principal y quieres hacer algunos cambios entre ellos pues puedes usar diferentes snapshots para poder guardarlos puedes enlazarlo de forma global también ya hicimos un webinar al respecto para que vean como trabajan diferentes procesadores y que de esa manera sea mucho más sencillo hacerlo a pesar de que digan oye si usas 7 o 8 procesadores debe ser una locura la verdad es que es súper sencillo trabajar con múltiples procesadores y pueden estar conectadas varias personas y manipular al mismo tiempo estos procesadores a través de compas aquí tenemos una ventana de lo que es compas en un computador en donde podemos ver que hay diferentes pestañas aquí justo estoy en la pestaña de overview pero tenemos input processing output processing zooming matrix delay matrix input and output masters y todas estas pestañas son pues espacios donde podemos ir y encontrar a lo mejor más subpestañas o los puntos donde podemos manipular algunos parámetros observen que esta pestaña que es la más importante de overview congrega las entradas están declaradas con letras A B C D E F G H y las salidas van de la 1 a la 16 del lado derecho donde estoy señalado con el rotón tenemos información de cuál es el nivel que estamos recibiendo la entrada qué tipo de conexión tenemos podemos darle nombre a la entrada así mismo tenemos las salidas para ubicarlas por nombre y es interesante que si tú pones el nombre a la salida nombre a la entrada ya te es sencillo ver cuál va a ser el enlace entre estos dos puntos las entradas y las salidas tenemos la columna de mute le podemos dar ganancia retardos etcétera tenemos también la matriz de suma por acá y herramientas súper interesantes en la parte de la salida como ya lo dije lo que es el product integration podemos utilizar la corrección atmosférica por aquello de cómo afecta a los sistemas de sonido la temperatura la humedad la latitud la distancia podemos hacer correcciones ahí tenemos los switches de polaridad en fin todo esto lo iremos detallando en el webinar correspondiente pero quiero que vean en general cuáles son las posibilidades entre los procesadores tenemos dos herramientas muy interesantes que ya las mencioné uno es el product integration en el cual podemos seleccionar el producto utilizar un delay integration que trata sobre la uniformidad de fase entre los productos en este caso estamos usando un PC125 y después podemos usar un starting point para que trabaje muy bien el altavoz cuando esté en un arreglo entonces para todos los modelos existe la opción algunos no requieren el starting point porque ya lo traen de forma nativa pero bueno es una herramienta súper válida que nos ayuda a congregar diferentes cajas y uniformizarlas en respuesta de amplitud y en la fase y también tenemos por aquí abajo el long moving control que como dije nos ayuda a trabajar con los lóbulos de medios graves y seguramente estaremos como dije haciendo un webinar al respecto dentro de compas también está una pestaña llamada CAL ¿qué es CAL? recuerden la columna que vimos al principio es una columna que nos permite dirigir el AS y ampliarlo o reducirlo en cuanto a cobertura para tener mayor directividad hacia ciertas zonas y eso nos permite tener mayor inteligibilidad es único en su especie y pues a través de una pestaña de compas podemos acceder a la configuración de los tipos de entrada que tenemos a lo que llamamos el beam control donde vamos a manipular justo el AS reducirlo ampliarlo dirigirlo a cierto punto en específico tenemos también una sección de procesamiento tenemos una ventana de RMS y pues algunos presets para que podamos cambiar rápidamente este tipo de columna es interesante decirles que en México tenemos un estadio muy grande y en él está ya configurado un sistema de CAL todo conectado por fibra óptica en ABB y teniendo un backup de señales analógicas o en AES también es interesante quizá podamos hacer algo también al respecto para que conozcan más ese proyecto que fue súper súper bueno y otra de las pestañas que podemos encontrar en compas es la pestaña de RMS aquí se trata básicamente de reconocer la salud del sistema a través del monitoreo de múltiples altavoces y también tenemos la posibilidad de hacer un control de mute ustedes pueden ver aquí en la pantalla que hay diversos recuadros cada recuadro está significando un altavoz si uno hace clic sobre uno de estos puede salir esta ventana emergente que les indica los parámetros en los que están trabajando el sensado hacia ese altavoz aquí pueden observar por ejemplo una Leo M que dice que está censando la región de alta frecuencia los componentes de alta frecuencia y los 2.15 en la baja frecuencia indicando cuál es el valor pico y el valor promedio de voltaje que está recibiendo y cuál es la potencia y si hay actividad de limitación en ellos esto lo pueden ver para diferentes altavoces esto viene más adelante por eso es que me paso muy rápido también tenemos una pestaña de grupos en compas ¿de qué se trata esta pestaña de grupos? pues resulta que ustedes en un solo procesador o en varios pueden agrupar salidas y después aplicarles un control a esas salidas entonces pueden crear múltiples pestañas y los pueden hacer grupos de entradas o grupos de salidas y guardarlos individualmente para poder trabajar de forma eficiente ya sea el ajuste o la manipulación en vivo del sistema tenemos la pestaña de controles que básicamente toma estos grupos como referencia y les aplica un control ¿qué controles podemos tener ahí? pues tenemos control de ganancia el mute el delay el bypass en la ecualización la gráfica de la ecualización los medidores los parámetros de ganancia en los filtros U-Shaping y podemos tener una imagen también por ahí tenemos modos de operación de manipulación de los íconos de cada uno de estos controles y también la configuración para decirle tú que eres un fader que controla nivel vas a controlarme el grupo de salidas del lado izquierdo o el del lado derecho etcétera incluso una salida puede pertenecer a diferentes grupos y controlados con diferentes controles de nivel o de ganancia perdón o de mute o de delay es interesante porque de esa manera puedes trabajar muy eficiente ya un sistema que tiene múltiples elementos Compass Go es la aplicación para iPad en la que ustedes pueden personalizar algunas pantallas con controles y visualizaciones del sistema para manipularlo las ventajas que tienen es toda la manipulación que hemos hablado de pues el ajuste de los retardos la ganancia en la selección de mutes la gestión de los filtros la integración de los productos en la ecuación paramétrica y bueno todo lo que ustedes se pueden fijar lo pueden manipular en la palma de su mano con el peso de un iPad y aquí viene una anécdota interesante la primera vez que tuve no el iPad en este caso pero sí una conexión inalámbrica a los procesadores me acuerdo que estaba en un auditorio de considerable tamaño y entonces iba y venía a hacer unos cambios en el front field desde el front of house y después de la cuarta vuelta dije mierda pero si ya tengo un sistema inalámbrico porque estoy yendo y viniendo entonces ahí es donde reconoces la ventaja ahora de poder estar en los sitios donde quieres estar escuchando y manipulando algunos cambios para ver cómo se afectan con estos cambios el sistema quiero mostrarles un muy breve ejercicio de las posibilidades de estos procesadores Galaxy aquí tenemos un sistema que va a alimentarse de left right bien puede ser una consola llevando esos dos señales y tenemos un line array que va al lado izquierdo un line array que va al lado derecho y tenemos también los subwoofers de cada lado esta es una imagen que nos ayuda a entender de qué se trata este ejercicio en donde vamos a tener nada más dos señales alimentando el procesador y cuatro señales saliendo de este ok si vamos directamente a lo que es el Galaxy podemos observar aquí que tenemos las entradas A y B llamadas left right y tenemos una configuración que nos va a permitir recibir señales en A left right por supuesto y vamos a trabajar cuatro salidas las primeras dos hablan del array left después el array right después el sub left después sub right básicamente es lo que estamos utilizando y aquí se ve la matriz que estamos usando si vamos a la matriz pueden observar que aquí tenemos el lado izquierdo alimentando solamente el array left y right y también perdón estoy mal el lado izquierdo se está alimentando el array left y el sub left y el right está alimentando el array el arreglo del lado derecho y los subwoofers del lado derecho como pueden observar aquí abajo ustedes pueden manipular no nada más la conexión el enlace sino aplicarle una atenuación o una ganancia y se aplica un código de colores conforme ustedes van cambiando sus parámetros muy bien tal vez este es un ejemplo sencillo pero esto es el festival de Roskill de 2019 en donde pueden observar que hay múltiples elementos y por supuesto pueden trabajar con todos estos de una manera sencilla y ordenada usando múltiples procesadores incluso en la parte superior derecha ustedes pueden ver un ejercicio en donde están conectados en ABB y pueden tener una conexión redundante para que si existiera algún problema en una de las conexiones a ABB retoma la conexión la otra trayectoria y ustedes no se dan cuenta del cambio es algo muy muy eficiente y por supuesto que pues nos permite trabajar con pequeños sistemas o con sistemas más grandes como lo es este caso y bueno vamos a pasar algo muy muy interesante pero quiero regresarme aquí un segundito y nuevamente solicitar la presencia de Magoo para para preguntarle ahora tenemos el Galileo Galaxy es el producto más reciente de los procesadores pero Magoo recuerdas un poco el desarrollo de qué otros procesadores hemos tenido en el pasado o qué usábamos hace años en caso de no tener estos procesadores actuales yo recuerdo que sería como en el año cuando salieron las primeras versiones de la ENAR no antes de las primeras versiones creo que cuando ya estaban las UPAs y los MSL4 había un procesador llamado LD1 yo entré a Mayer en el año 97 posiblemente en ese mismo año un año después sacaron el LD1 que permitía manejar una salida bueno eran dos entradas LR y una salida en la que conectabas a las cajas de mid-high otra salida en la que conectabas a las cajas de medios graves y otra para los sub-graves eran tres salidas y cada salida tenía control de volumen por ahí había un high-pass filter un high-pass filter en la salida de agudos y un low-pass filter en la de sub-buffers y tenía puntos de inserción para delays electrónicos ya que esto era analógico y tenía otras seis salidas cada una con entradas independientes para zonas de front-fill de delay de balcones etcétera etcétera luego hicieron una versión más pequeña posiblemente un año después que se llamaba LD2 ese LD2 tenía solamente dos entradas y las tres salidas principales de medios agudos de medios graves y de sub-graves esa no tenía para fields y era de un espacio el principal el LD1 era de dos espacios luego en el año 2000 cuando salió el primer array que se llama M3D M3D se hizo un procesador muy parecido en la idea principal al LD1 solo que el LD3 tenía solamente salidas para las cajas de array salidas para sub-graves ahí ya no había para medios graves y tenía una perilla que al girarla te atenuaba los medios graves porque entre más cajas tienes en un array los medios graves sobrepasan a los agudos entonces básicamente era como una ecualización muy fácil y tenía unos filtros para añadir agudos para la temperatura y la humedad y distancia entonces en cada una de las salidas tú le ibas poniendo distancia y eso te como que te auto-ecualizaba los agudos y tenía también salidas para fields luego cuando en esa época recuerdo que usábamos muchos procesadores externos para los delays y yo usaba en la oficina de México teníamos VSS yo recuerdo que en soporte técnico de la fábrica tenían XTA y sería como en el 2005 tal vez o me equivoco más o menos un año posiblemente cuando salió el primer procesador el primer procesador digital de Meyer que es el el Galileo y pues el Galileo el Galaxy básicamente es la la evolución de lo que yo llamo generación 3 porque Galileo fue primero segundo fue Galileo Calisto y ahora el Galileo Galaxy que es la tercera generación correcto wow entonces en el 2005 alrededor de ese año fue el cambio de lo analógico en los line drivers que venían trabajando con lo que tenemos ahora en digital creo que quien se sabe bien las fechas porque pues ya ves que es como un super sabio en esto debe de ser este Juan Sierra Juan este debe de saberlo así es que si está Juan por ahí pues este ojalá y lo diga ok bueno si no que nos lo manden un mensajito si no está por ahí con su micrófono atento al abrirlo están otras cosas pero bueno muchas gracias Magu y pues avanzando con la presentación tengo esta diapositiva que dice ahí Space Map Go ¿de qué se trata? ¿un nuevo producto de Mayor Sound? ¿un nuevo software? ¿un nuevo hardware? ¿un nuevo procesador? ¿ya no el Galaxy? ¿qué es esto? pues no lo sé porque en realidad no tenemos un nuevo procesador no tenemos vamos a cambiar si la plataforma de trabajo pero Space Map Go está utilizando ya lo que está ya muy regado en el mundo muchos procesadores Galaxy aquí tenemos una diapositiva que habla de que hay más de 4 mil Galaxys regados por ahí en el mundo que pueden ser utilizados para Space Map Go que es una básicamente un diseño de sistemas de inmersión o de creación de sonido espacial y mezcla eso es lo que tenemos ya utilizando la infraestructura que ya conocemos de los procesadores ¿ok? entonces esto es algo que es una novedad nos permitieron hablar de esto y me da mucho gusto ser de los primeros que lo menciona porque estoy seguro que va a expandir las posibilidades de muchos creadores que seguro nos están escuchando en cuanto a las oportunidades de manejo de sistemas espaciales ¿de dónde se va a alimentar este sistema? pues básicamente Galaxy va a estar recibiendo ya saben hasta 32 entradas y pueden recibirlas de la consola de que la consola tiene otras fuentes por supuesto como se ve ahí que es Pro Tools y los micrófonos y podemos utilizar diferentes iPads para poder manipular el movimiento alrededor de algunos altavos distribuidos con un total de en este caso un Galaxy 16 salidas pero ¿cuáles son las posibilidades generales que podemos tener? bueno podemos conectar hasta 4 procesadores Galaxy para el sistema pueden ser Galaxy 408 u 816 podemos tener hasta 32 entradas ustedes ya vieron de dónde proviene la cantidad de entradas en un solo procesador pero en este caso estamos hablando de las posibilidades generales tenemos hasta 32 entradas y tenemos hasta 64 salidas que si hacen cuenta si tenemos 4 Galaxy de 16 salidas al multiplicar 16 por 4 pues nos da las 64 opciones de salidas podemos utilizar como decía múltiples iPads para poder manipular el manejo de las señales hacia las fuentes y poder generar esta sensación de espacialidad y pues esto es lo que estamos ahora promoviendo está muy cerca de ya salir esto a merced de todos ustedes estén atentos y por supuesto vamos a tener interacción con las unidades digitales de trabajo más conocidas con QLab por ejemplo nos va a permitir la automatización y la integración de estos tracks hacia las diversas fuentes que vamos a tener y vamos a encontrar con plugins en las consolas también para poder trabajar de esa manera así es que estén muy atentos esto ya se ha venido ensayando por supuesto esto fue un ejemplo de hice en el demo room que se utilizaron donde se utilizaron todos estos altavoces y es simplemente un ejemplo estamos muy emocionados de poder comentarles al respecto esto nos da la pauta de que también es probable que si lo pedimos así como con mucho entusiasmo tengamos un webinar para que nos muestre más de esta herramienta estaría súper padre y en lo que estamos pues todos guardados en casa esperemos que al salir tengamos la oportunidad de poder aprovechar estos recursos por supuesto una herramienta más que quiero presentarles es el rm server arriba les presenté en este webinar lo que es la pestaña de rm server en el cual podemos leer los parámetros de los altavoces y si hablamos de lo que es el rm server pues es el componente central de hardware en un sistema de monitoreo dentro de compas a través de este hardware utiliza el protocolo de red de topología libre echelon o echelon ft10 y es compatible con todos los altavoces que tengan dentro de ellos una tarjeta de rms y nos permite pues la vigilancia del estado de salud de los altavoces a través de una de las pestañas de compas ¿qué nos puede dar el rm server? ¿qué puede hacer por nosotros? bueno puede monitorear hasta 50 altavoces en realidad se llaman nodos pero si son altavoces cada altavoce es un nodo que tengan equipados con tarjetas de rms monitorea el voltaje la corriente el porcentaje de limitación la temperatura y el estado de encendido y apagado de las cajas nos permite hacer el silenciamiento de altavoces en individuales o por grupo y tiene relés de salida para activar dispositivos externos y nos puede enviar un correo si algo no está comportándose del todo bien pueden manipular la configuración de esto para que esté recibiendo un correo diciendo hey hay una situación por ahí que debes atender el rms te está detectando todo esto dentro de lo que se requiere para la conectividad pues ya hablábamos del par trenzado en este caso se recomienda un cable Belden 8205 o equivalente que es un calibre 20 AWG cuya distancia máxima son de 500 metros por rms server claro que si tú varías el calibre eso va disminuyendo y esto es insensible al cambio de polaridad es una de las cosas que pues no importa qué polaridad tienes no en los sistemas de sonido no entre las cajas ahí sí cuidemos la polaridad por favor aquí hay un ejercicio general de que podemos representar muy rápido donde tenemos el rms server una computadora que está trabajando con el software compass para conectarnos a la pestaña del rms server y pues el cableado Belden que señalamos para llegar a un altavoz y de aquí al otro en este caso estoy manejando una línea independiente de conexión de rms hacia las cajas pero sin duda si tenemos por ejemplo un sistema que tenga 5 pines en los conectores xlr pues a través de los 5 pines ya puede viajar el rms y de esa manera ya tienen una sola conexión este es un ejemplo que ya había mostrado un poco también allá arriba y aquí hay a la derecha un par de acercamientos hacia estas ventanas en el que se puede ver que se trata de un 1100 lfc un subwoofer que tiene 218 podemos ver que está detectando o capturando el nivel de voltaje pico que está desarrollando la fuente la potencia que está también desarrollando un valor pico porque si está midiendo el voltaje y midiendo la corriente pues tiene la potencia tiene el porcentaje de limitación y el voltaje promedio que está recibiendo en ambos altavoces pueden tener dos tipos de visualización esto donde se ven los componentes y los leds que están marcando de hey todo va bien sigue adelante o el de la barra que está indicando qué tan cerca estás de llegar a la parte más alta aquí se ven también barras de temperatura de limitación y la de la velocidad de los ventiladores es algo que nos permite monitorear la esencia de estos componentes recuerden que todos los productos son autoamplificados entonces todo vive ya dentro de la caja los amplificadores el procesamiento toda la parte de limitación y demás crossover y los componentes por supuesto entonces tenemos este monitoreo para poder reconocer cuál es el comportamiento del sistema en tiempo real estos son los elementos como ya dijimos la computadora con RM Server el RM Server los altavoces y también podemos censar algunas variables de las fuentes MPS y pues tienen que contar como lo dije hace un momento con las tarjetas de RMS que son como las que están por aquí arriba en los productos pasemos finalmente a lo que son los módulos de distribución estos son los MDM que nos permiten tener una manera muy eficiente de conectar tanto señales y voltaje hacia los altavoces veamos primero la versión del MDM hay dos versiones una para Europa y una para esta parte del continente la US en el que podemos observar que tenemos múltiples conexiones de señal en versión 3 pines 5 pines el RMS aquí tenemos unos powercom para poder compartir el voltaje hacia algunas fuentes y dentro de los componentes pues aquí están los cables que podríamos llegar a usar que en este caso es una extensión de SOCAPEX tenemos un conector LK37 que va por acá a este fanout que ya va a distribuir la señal en el sistema y pues tenemos la opción de trabajar con un calculador del MDM que nos va a ayudar a determinar la carga del sistema para configurarlo de la mejor manera seleccionar el calibre del cable que esto es por aquí en la parte superior derecha tenemos los datos de consumo de la carga para las necesidades del generador eléctrico y nos da los datos de los circuitos eléctricos que tenemos trabajando porque si se observan voy a mostrar ahorita que tenemos seis circuitos eléctricos por MDM 5000 y aquí están observando el ejemplo en el calculador de qué es lo que estás conectando para determinar también qué tan saludable estás en cada uno de los circuitos puedes incluso poner aquí la distancia del cable también para que se ponga esa variable en la ecuación y que nos calcule la salud otra vez del sistema aquí tenemos las diferentes secciones estamos compartiendo las salidas de SOCAPES que son seis circuitos con estos puntos de los conectores Powercon para que tengamos justo esos seis circuitos también por acá y en esta sección tenemos el RMS que se conecta a los conectores de esta parte trasera y también algunos de los pines del LK37 para que puedan llevar la conectividad de RMS a través de esa extensión también de multipin las señales del inclinómetro también se reciben por acá para poder poner el medidor en la parte superior de un array y el display que nos va a decir qué es lo que está sensando ese medidor en la parte de abajo de la regla entonces todo esto se puede conectar simultáneamente puedes tener la salida en una de estas versiones o puedes tener el LK37 también y puedes conectar en estas salidas el voltaje o también usar el SOCAPES de acuerdo a la salud que tengan en el circuito dependiendo qué tantas cajas estén conectando aquí tenemos un ejemplo donde tenemos justamente el procesador conectando las salidas hacia el módulo MDM5000 y de aquí estamos saliendo con el LK37 hacia las diferentes cajas aquí podemos observar que el LK37 tiene una salida dedicada hacia lo que es el sensor o láser también para la inclinación y la manipulación de ese láser y tenemos una, dos, tres, cuatro señales para alimentar este sistema y tenemos dos señales más para los subwoofers como se ve en el ejemplo asimismo podemos ver estos PowerCon 20 que están conectando parte del sistema obviamente estas son cajas que pueden hacer loops entre ellas para conectar todas estas y tenemos un par de conectores más de voltaje para esto entonces con un par de cables tienes ya el voltaje y tienes la señal lista para trabajar en el sistema y puedes censar los parámetros del medidor de inclinación por allá arriba este es el MDM5000 quienes ya lo han trabajado o lo tienen incorporado en su empresa una empresa que trabaja saben que pues es muy eficiente ya el manejo de los sistemas porque con todo multiplint se conecta y todo está muy muy eficiente tenemos también el MDM832 que es una versión que tiene ocho circuitos de señal y de voltaje para poder por ejemplo conectar monitores o conectar frontfields etcétera con cables compuestos que pueden ya llevar de hecho la señal incluso el RMS si son cinco pines lo que estamos trabajando y el voltaje para los diversos altavoces y bueno pues de esto se trata de presentarles las herramientas que tendremos obviamente la última sección que fueron los altavoces la iremos reconociendo en cada uno de los webinars pero es muy emocionante pues platicarles que tendremos la posibilidad de trabajar poco a poco con ustedes ir creciendo en todos estos webinars para que al final tengamos el objetivo cumplido de mostrarles las herramientas de ver de qué manera ustedes pueden trabajar con ellas de una forma super eficiente y con el conocimiento de causa de todo lo que son los fundamentos y las posibilidades que tienen al alcance de estas herramientas me ha dado mucho gusto compartir este webinar inicial con ustedes estén por favor muy atentos a todos los webinars que les siguen voy a dejar de compartir mi pantalla para ver los rostros de quienes están por ahí y pues agradecerles nuevamente agradecer a Mauricio agradecer a Hugo que ha estado de Cohoast por aquí también atendiéndonos y pues esto sería el webinar del día de hoy muchas gracias por haber asistido Hugo no sé si